¡Suscríbete! Ya soy un bárbaro, soy una tía buena De repente se convirtió en una tía buena Pues estamos grabando esto 800.000 años después del último vídeo mío La gente ya se ha pasado el juego Se lo ha pasado en la máxima dificultad Se ha aburrido del juego, lo ha desinstalado, lo ha vendido Lo ha vuelto a comprar y se lo ha vuelto a instalar Y yo todavía sigo por el a todos Así que vamos a continuar Un friki se ha unido a mi grupo Bueno, ¿cómo se manejaba esto? Entiendo, haciendo clic en las cosas Ah, vale, no estabas viendo el vídeo, ¿no? No, claro, pero es como tú Estoy subiendo... Estoy subiendo ligeramente el volumen del juego Que está muy, muy bajo ¡Tira él! ¡Negro! Ahí ya estoy No sé por qué ahora se escucha más flojo Vamos a volverlo a subir un poco más A ver si es que... No, no, no Vale, algo mejor Vale, ya está solucionado, ya podemos Y... Sí, ya lo sé, yo también tengo un mago Bueno, tenía un mago a nivel 6 o 7 o algo así Y ahí está Ya podías hacer eso Sí Luego probaré más clases y eso Y cuando digo probar quiero decir No volver a jugar nunca como he hecho con este juego hasta ahora Forjar Eh, botas... Hostia, tengo esto lleno de mierda Espero que sea mierda y no haya nada mejor Porque no pienso ni mirarlo Lo voy a reciclar directamente y le dan por culo Vale, es hombre de mago, es ligeramente mejor El cinturón, esto es una mierda Vale, espérate Vale, espérate, este palo es ligeramente peor Buah, ligeramente no es una mierda comparado con... Punto de inteligencia no me interesa para nada Ah, los escudos tal vez debería llevarlos, parecen buenos Pero es que llevo el palo a dos manos Que parece chetillo Ya después de hacerme la historia me enteré que Realmente lleva el dos armas con el bárbaro Era una puta mierda Te subía simplemente la velocidad de ataque ligeramente Si, voy a destruir esto que le den por culo El palo era mejor Mira, ya tengo un sombrero de bruja Tengo una gemma, un topacio fragmentado ¿Qué coño es? Ah, topacio fragmentado, eso son las piedras para engarzar Ni idea De momento no tendrán muchas Y de momento todavía no te ha salido el tío que las hace Así que hay que seguir avanzando para ello Vale, esto también se va a la mierda Como es que solo tengo 5 esencias sutiles Ah, vale, no, que ya tengo 100 más 5 más Vale, debería hacer algo con ellas tal vez Oye, ¿y este arma? Quiero destruirla, gracias Ah, a lo mejor sí que vas a ver al tío que te fabrica las... Las joyas Se me van los dedos automáticamente al WASD Ya no me acuerdo cómo se juega este juego A ver Eh, ¿quién era el vendedor normal? Que también tengo mierda normal que vender ¿Y esto qué es? Para mí Aquí está, míralo Deberíamos ir, no hacia donde justo me quede yo Sino un poco antes o algo así Porque... Esto es toda mierda, que son objetos Vale, espérate, ¿la gema has dicho que era importante para algo? Claro, las gemas no las vendan nunca Vale, vale, no, es que he estado He estado a punto de venderla, me ha faltado un pelo No, dámela Le he dicho muchas más gemas para el infierno Ah mira, aquí tengo otra gema Ah, y el espejo este que no le podía dar todavía Que le faltaba dos niveles o un nivel a la puta De la maga mía Ah, ostia, yo tengo aquí mis joyas aquí guardadas ¿Dónde veo...? Ah, tengo diez mil de pasta Podría comprar más casillas, pero va a ser que no Porque... Ah, sí, pero vale cien mil Voy a entrenar al puto artesano Forja Instruir Dios, seis mil papaná de barra Instruir, capataz ¿Me vendes algo bueno? Que no lo he mirado yo también Esto una vez que te lo pasas Con cualquier personaje se guarda O sea, sigue manteniéndose en nivel de la forja Y eso, no puedo hacer nada Y sin que te lo pases en cuanto creas otro personaje Sí, 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 también O sea, yo claro, me metí con el mago cuando yo tenía la forja nivel 2 Me creé un personaje nuevo, quiero decir, el mago Me metí así, coño, si tienen... ¿Conservas un nivel, hijo de puta? Sí, pues yo tengo aquí una forja así... Vale Eh, vale Pues... ¿Qué iba a decir? Que vamos mejor a algún sitio un poco anterior Porque tú tienes un nivel 10 nada más Y... Ah, que... Va bien Yo no sé, solo digo Voy de lejos Yo es que tampoco me acuerdo una mierda de cómo se... Voy de lejos y congelo un huevo Así que... Simplemente te puedo llegar así al lado y decir ¡Ay, mira, todos congelados! A ver, no, es por aquí, es por aquí Ya, la dejamos súper rápido Oh, no, están haciendo algo Habla ¿Qué hice? Ya no me acuerdo Haciéndose lo que hiciste no sé dónde yo Pseee No te faltará llegar justo a un sitio Coño, qué casco más guapo tiene ese Lo quiero Parece un indio ¿Qué? 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 ¿No fue verdad de coger la cantidad de libros desorbitadas que hay aquí? No, no sabía que había libros siquiera Entonces vente para acá ¿En una posada? Aquí hay chorro cientos libros En una posada libros Oye, pero esto no es una posada No, no los has cogido, son estos Esto es una cachimbaría freaky, mira Sí, son cachimbas, lo sé Me dan esta puta pared, o sea Nada, coge los libros que son los cuantos Mira cómo los estoy leyendo Coño, he subido el nivel y todo Sí, es que son siete, ocho El poder de la cultura A mí me han dado tres mages, no tenía Monje inteligente, a ver Me han dado habilidades y todo Golpe, a ver, déjame ¿Cómo era esto? Vamos a tirar una moneda al aire, ¿la I? No, esto es alimentario La P, no La M, no, la M es el mapa, la U ¿Ese? No tiene sentido, no lo comprendo Si no, dale abajo en la pala Golpe ciclónico, aquí me han dado algo nuevo ¿Qué es golpe heptagonal? ¿Qué hace el golpe ciclónico, así por curiosidad? Ah, es bailar, vale Ya me acuerdo, no, 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 no Quiero equiparme otra cosa Golpe heptagonal Aceptar A ver qué hacía esto Mola Si no se me hubiera lagueado Hubiera molado más Pero mola Eso sí, me gasto un cojón y medio Pero vale A ver, esa me la quedo Pero antes quiero ver ¿Qué más tengo por aquí? La onda de conmoción Me han dado a aplastar Aumenta el daño de la onda, ¿vale? No me acuerdo de una mierda A ver, ¿cómo este es gratuito? Son cachimbas Esa me gusta Esta, pero aumenta el rango No, aumenta el daño ahora Si me lo he equipado Que es lo más seguro que no, ya verás Mierda, son todas las cachimbas igual No, no, no No le he puesto la aplasta Yo también, es que soy listo Coño, esta rules mucho más El dibujo es exactamente igual, pero bueno Ah, no veo por qué no Ya seguiré probando Es que tengo como un botón derecho Vale, dar vueltas Mierda, que eso me gasta Pues nada, vámonos Compra eso una cachimba edición diablo No veo por qué no han de sacarla Podrían Deberían Como la del Doom ¿Te acuerdas que te la envié? Había una cachimba del Doom Me cago en su puta madre Se me ha molado un huevo Sí, ya lo sé Pero eso era algo que había hecho alguien O de verdad se vendía No, eso era algo que salía en un juego Ah Directamente que... No, pero en el raje En el raje Sí, en el raje Creo que salía en el raje, sí Sí, ya, ya Ya me acuerdo Hostia Creo que me están acusando de matar inocentes Y volvería a hacerlo Pero ¿por qué hablas tú? Si tú acabas de llegar Seguro que ni siquiera has hecho esa misión, hija puta Afán de protagonismo No, es mi bruja Dejarla ¿Y esa quién es? Esa es la tía Ah, esa es la hija de... O la sobrina del viejo que moría Sí Vale, vale Es que ya no me acuerdo a mitad la gente Sé que hay un ángel negro Pero poco más Luego es muy prota Dios, qué fresco Ni siquiera me han dejado moverme ¿Te han matado? Sí Es que justo es un sitio No, no, no ¿Cómo se curaba? Tenía que haberme mirado los putos controles antes, macho Me han rodeado vilmente la Q Ah, mierda, vale No tengo que vivir en el punto de guarda Freaky, te he dicho que tendríamos que haber hecho algo que no sea un jefe antes Sí, pero bueno Es que no me acuerdo que justo te quedaste en el puto jefe, o sea Pero, ¿qué demonios? ¿Por qué salimos en medio de las hostias? ¿Eh? ¿Por qué estás? ¿Dónde estás? ¿Has pasado? Sí, he pasado Y directamente están los enemigos ya campeando ¡Mama! Ah, pues bueno Pues mira, que paren un poco de campear Madre ¡No, Dios! Hace una sola hostia Es que voy bien No voy a morir Nada, es que joder Justo en el puto jefe sí Eh, ¿qué estoy haciendo? ¿Te he revivido? Sí, sí, sí ¿No sabía que te podía revivir? Sí, probablemente dos Eh, pensaba que solo podía Tini La otra vez solo podía Tini Por algún motivo, ¿no? Es que no lo sabíamos O sea, que sobre la marcha, ¿no? Eh, la otra vez Vale, vale Eso me encaja mejor Vale, tenemos que volver O sea, esto de aquí Ha servido para pasar el rato Matar unos cuantos bichos También para conseguir un objeto azul Eh, yo también Pero no sé lo que era ¿Qué? ¿Seguro no me puedo equipar? Hombre, unas sombreras Ah, a mí me dicen que corra y corro O sea, el ataque este mola un puñado No sé si no quita demasiado Pero, ¿y lo que mola? Ya, me acabo de volver a la mente Que el uno Para mi ataque del número uno Es recurrarme la vida O sea, que debería tenerlo en cuenta Así, ja, ja, pringas Dios Y más vida Espérate ¿Y el 2? ¿Qué hacía? Vale, el 2 era el de transporte Vale, ya me estoy acordando De los movimientos otra vez En serio, ¿cuánto hace que? Casi un mes A lo mejor no he jugado esta mierda Sí, un buen tiempo, sí Maldita sea, es que macho Lo vas dejando, lo vas dejando Te pones con otras cosas Mierda, me he cargado la cachimba ¿O no? Al contrario que todo el mundo Todo el mundo ha dejado las cosas Para jugar al diablo Yo he dejado al diablo Para jugar a otras cosas Ay Oye, yo me pasé el diablo rápido Y dejé el diablo Yo es que estaba muy perro Para seguir jugando Ay, mierda Que se tarda un huevo En recuperar esa habilidad Macho, este ataque No está tan mal No sé por qué me lo descarte No, no, no No puedo usarla todavía, vale Estoy gastando pociones Como no he gastado en toda la historia Oye, freaky Me has abandonado, cabrón Sí, ahora voy Estás aquí atrás, hijo puta Toma Hínchate de... Sí, es que he muerto, obviamente Ah, que habías muerto A ver lo dicho Claro No, así que... O sea... Sí que matan bastante Pero claro, me tienen que pillar La lástima es que no tenga poder Alcano para defenderme todo el trato Pero bueno Pronto llegará el nivel Si estoy subiendo como la espuma A ver, yo creo que en cuanto matamos Voy a volver a cambiarme las habilidades A como las tenía Que si las tenía puestas así Era por algo, seguramente A lo mejor quitaba más Ni siquiera tengo a lo mejor Ni amuletos Antes no tenía ni hombreras Con lo cual Yo creo que todavía no tengo La armadura entera Creo que me falta alguna parte Iba fresco Espera, espera, espera Iba a decir espera Ya, ya da igual Ya te has metido con ellos Espejo de Leo Vale, ahora sí que no avances para adelante Déjame cambiarme las habilidades Vale La onda de conmoción Si tengo puesto esto Era por algo, seguramente Patada giratoria Sí que se quedaba En vestida también Y algo El golpe octagonal me ha molado Así que se va a quedar Vale A ver, ¿qué hacía? Ah, vale Ese quitaba un cojón Ese me acuerdo Ese ataque quitaba un huevo Ah, espérate Y en el inventario ¿Me han dado algo? No, no sé por qué brilla Vale, vamos Ya podemos continuar Toma Cargas objetos Todavía no tengo el logro de destruir muchas cosas Vale, me he lagueado vilmente No quería atacar Y da el libro de hechizos Aunque bueno, tengo la conexión en verde Raro es, macho Bueno, a lo mejor han mejorado los servidores Desde que he dejado de jugar A lo mejor ha dejado de jugar La cantidad increíble de gente Que he jugado a los primeros días Me estaba equipando Eso no vale Ah, ya recuerdo Me puse una cosa que cuanto más quitaba Más me curaba O sea que Madre mía Mamá No, era cuanto más gastaba No, cuanto más gastabas Eso no es bueno Me parece que sí Es que no me acuerdo ahora la seguridad Tío, hay un montón La verdad es que ahora que lo estoy viendo El otro ataque estaba siendo más efectivo No, no, no No tengo espíritu No me jodas Justo iba a hacer la habilidad de curarme Y sin querer hice antes El botón derecho Y eso gasta espíritu Y no pude Y sin espíritu no puedo hacer la habilidad de curarme Vale, voy a volver a cambiarme las habilidades Ha sido un mal cambio, macho La senda de los cien puños es una mierda No me sigáis Vamos a ver Oye, Friki ¿De dónde han salido todos estos? Por dos y atrás Joder A ver Quiero mirar si me he puesto el modificador en el Sí, está puesto a aplastar Vale ¿Tú dónde estás? ¿Alante o atrás? Cogiendo un rubí fragmentado Eso no responde Ah, vale Ah, vale Esto que te has reído Ah Me equivoco de botones, macho Vale Tenemos que entrar a las cloacas He pensado que voy a ser un auténtico mago Ay, no puedo ponerme una bola y un libro Una lástima, eh Pasión de salud normal No me la puedo equipar por nivel Qué lástima Me voy para abajo Ahí te quedas Anda, un minuto De transportador Mira, más experiencia ¿Cómo voy de inventario? Ya muy bien A ver Eh, no Y coño Vale, estas botas son más guays Vale, yo ya Al attacker Dios Qué fresco me han dejado Es que macho Eso, lo de curarme vida me mola Porque me meto así al bollo Hago el 3 Y lo que me quitan me lo curo Está bastante bien Puede que me ponga más habilidades así en área Para eso, para curarme mientras estoy en los bollos Porque la técnica no está mal Una poción de salud que no puedo usar Pero si sigo pensando que tenemos que haber echado para atrás para que subieras un poco Sí, la verdad es que mata poco Madre de que te parió No, si estoy chetao Guay, los magos son chetos, la verdad Pero Toma, espérate que te cure Pero joder, es que Aquí a lo mejor deberíamos llegar con casi el doble del que tengo Tú también vas bajo de nivel Sí, no Yo es que Como te has pasado la historia con nosotros Yo es que ya he estado bajo de nivel porque juegue con vosotros Trae que te cure Y yo estoy aún más Y tú más todavía porque es un personaje nuevo Ni siquiera tengo objetos de verdad Así que Pero los objetos Es quiero decir, se comparten los El baúl, ¿no? Podrías dejar los objetos chetos Que no puedes equiparte por nivel No he hecho objetos más o menos que puedes usar dorados o algo así No sé Que la razón se vio con otro personaje O sea, dorados, amarillos Sí, en todo caso tendría que guardármelo en la aposta Claro ya, pero De eso vale Pensar con antelación así Pues luego me voy a hacer un Pues si ahora yo encuentro cosas de mago que sean así buenas Me las iré guardando Vale, ¿sabes cuánto vale el segundo baúl? 100.000 Es caro, caro No, pero la ampliación valía 10.000 Sí, la ampliación Pero eso lo vas llenando de joyas Puede ser Yo qué sé Si he jugado nada Y luego Ah, vale No cancelo Vale, vamos ahora Me quería que estabas en el jefe Pero no es el jefe todavía No sé Si es que no me acuerdo Ni dónde me quedé Háblanos de la piedra de alma negra Conocemos las tres que usaron los oradrin para atrapar a los demonios mayores ¿Para qué sirve esta? ¿Para qué sirve esta? Oh Tenía que pasar Tenía que pasar Tenía que pasar Pues voy a continuar jugando solo mientras el friki Le he preguntado ¿Hoy la conexión te va bien? No Sí Me va de puta madre Me ha abandonado Y lo mejor de todo es que ni siquiera aparece como que se haya salido de la partida Para que los enemigos sean más débiles Mamá Romperé todos los escombros No podéis detenerme ¿Cómo ha llegado a pegar el hijo puta ese? Ahora Ahora se ha desconectado el friki Pues me pienso pasar al jefe este sin él Porque es que si no no hay huevos Bueno jefe Pero ya es un bicho dorado normal y ya está Pero es que no pensaba cortar A ver Eh Dice uno que me está llamando ahora Míralo ¿Qué tal friki? Ya me he pasado el jefe sin ti Tú tranquilo Ah Ah tío Solo me caigo contigo Es raro Sí Eh Será eso Sí Solo me caigo contigo Pues se ve que pasa Un discípulo se ha ungido a mi grupo La mente no se me caiga la conexión Ni nada La culpa será mía ahora Bueno que Eh Ya me he cargado los bichos A duras penas Porque te has desconectado justo en el peor momento Macho Lo bueno es que Lo bueno es que se han entretenido pegándote a ti De esos que sí que me ha servido De distracción Qué cabrón Se han puesto así Eh Bujat Así a lo A los juegos de estos Así Eh Está FK por ella Así Eh Nubarrón Y así perfecto Mientras voy a dar una vuelta por ahí ¿Sabes quién soy? Ah No está mal Esta supuestamente Esta supuestamente Estaría en modo inmortal Obviamente No yo juré que te han matado Pero bueno a lo mejor Eso da igual Yo por si acaso debería ir Como me ha matado un par de veces Debería mirar a ver Como tengo la durabilidad de las armas Y de las cosas Pero bueno Esa supuestamente es la mamar De la otra Y no sé que ha pasado Así que vámonos por el portal Misteriosa A ver Tú Adria Ferran Adria Yo creo que la tía esta se lo está inventando sobre la marcha ¿Verdad? Sobre la marcha Seguro que es mala Por cojones Tiene que ser mala Si no es que estaba luchando contra los demonios Mentira Seguro Belyal está aquí en Caldeon Y Azmozán aún no se ha revelado Ala Que subida de nivel más frical Por hablar Me va bien la conexión Estúpido friki Si no son las 7 todavía A la hora que se ha inventado el friki Que le dice que le va mal la conexión Dice que normalmente le va bien También cabe la posibilidad de que sea problema mío Pero entonces me pondría mala conectividad con los servidores Y sin embargo está en verde Yo no quiero decir nada Pues ahora no puedo añadirle hasta que no termine el vídeo Porque si no se mutea el juego No puedo destruir a los señores del infierno Yo la encontraré Con la ayuda de los dioses Y la usaremos en la batalla Eso es todo Amigos Que vídeo más corto Esperaba un poco más Voy a ver si puedo añadir otra vez al friki El jugador ya está en mi grupo Mentira Estoy yo más solo que la una Y me ha enterado un libro Y ni siquiera Madre de dios Friki se ha desconectado totalmente Hasta del Skype y de todo O sea Ha muerto para siempre Pero luego se cae solamente conmigo ¿Sabes? Pues también es buena suerte Para mí Porque así no podemos hacer una mierda A ver Último intento Friki Tío pues sonrisa Solo me caigo contigo Sí, sí, sí Solo me caigo contigo Pero yo llevo todo el rato Con la conexión Con el diablo en verde Yo no digo nada Y yo también Sí, sí, sí Tú también parece que te desconecta Será, será eso Es Skype Será, será eso Es Skype Pero te tira también del juego Así que no me toques la moral Por eso Se peta Todo Directo Pero es Skype Pero la culpa es mía Bueno Forjar Así Yo tenía que mirarme Las habilidades Yo voy a seguir dándole mierda Al tío este O no Es una mierda Pero la Esta armadura Es mejor Pero me va a cambiar Mi estilo Eh, espera Pero es azul A lo mejor mola y todo A ver Primero voy a cerrar la forja No quiero venderlo sin querer Que no sea la primera vez No Ahora soy azul Hostia Como se me cura la vida Chaval Buen ritmo Vale ¿Qué más? Esto es vendible Esto también Y las botas Las botas Pensaba que me las equipe Pero por lo visto no Vale Y el resto todo a vender Puta madre Vale Esos Ah, vale Mira el 2 No Vale Ya tenía otro espejo Ese lo puedo reciclar Tengo Tío, en serio Tengo un montón de cosas recicladas Pero nada Nada que me interese hacerme Entonces No sé por qué abro yo esto A mi me han dado una nueva vida Que parece que mola Dagas y cuchillos Suena bien Vale A ver Quiero ver a ver si de verdad Puedo forjar alguna cosa Mateo En las montañas Para entrenarte Tío Ah, tengo ya nivel 11 Y tengo lagas Mis pelotas Friki O sea Te han reventado Pero vilmente Cabrón Hostia Esta espada No pasa nada Que sí que pasa Bueno Pues vamos para ahí abajo Sí, vamos ¿Dónde? ¿Por dónde Se entraba? O sea Espérate Que estoy todavía mirando Estas gilipolleces Tienes gilipolleces De la zona de Caldeon Y bajar por debajo En el mapa Cuando llegas a una placita Pues te bajas por debajo Bueno Es que creo que hay que ir Por ahí también Pero A ver Voy a hacerme unas sombreras De puta madre Yo tengo algo que forjar De decente De que No, ¿verdad? Vitalidad y experiencia Me parece bien Logro cliente preferente No sé qué quiere decir Pero me parece guay A ver ¿Qué más? Me va a forjar el cinturón A ver qué sale Una 69 Necesito nivel Nivel 22 Pero el aspecto Mola Pero bueno Hasta que no tenga Nivel 22 No me lo pienso hacer A ver El yelmo este Ya lo tengo Oye Los escudos Escudo gótico De capataz Va Creo que eso es todo Ah, mierda Tengo 5700 Y no lo puedo destruir más Pero bueno Recíclame esto Mientras Vale, ya estoy listo Me ha hecho que tengo 105 Me parece una exageración De polvo de hada ese Mágico Vale, un segundo Que vea Y me cree también Los guantes Ya que estamos Y las pantalones A la porra Demás, voy a guardar 100 100 Ahora Sí, seguro que me van a dar Infinitos más Bueno, pues ¿Por dónde No había que ir Para que vayamos Por ahí A matar bichos al azar? Pues Un segundo Creo que por Cuando bajas Pero es que tenemos que ir Por ahí también O sea que no hay otro lado Te explicas de puta madre ¿Y si tiras para adelante Y yo te sigo? Sí, ahora mismo En cuanto me termine De crear todas las cosas forjadas Que entonces Estaré bastante más chero A ver Tente y siete Tente y siete Tente y algo magio No, es ese Que me cambió Me cambié el peto Pero yo molo Por ser el Power Ranger Azul macho Sí, go, go Power Rangers Tanana Go, go Power Rangers Y nadie se conoce Esa canción Porque Es del año La pera ¿De qué año eran los Power Rangers Los buenos? Los originales De los noventa Por lo menos Vamos Mucho tiempo De los noventa y algo De cuando éramos Chiquitosos El macho Ahora voy bastante mejor equipado Pero sigo diciendo Que los Power Rangers Era lo puto mejor Mucho mejor Que cualquier cosa Que vean los chiquillos Hoy en día Pero mil veces Además Has decidido Decir Naruto en castellano Naruto en castellano Por Dios El que lo vea Es que da igual La edad que tengas Es que es increíblemente Tengo que ir por ahí Entonces si quieres Podemos venir Aquí Si nos abren Sí Ah Esto era para ir al desierto ¿No? Vale Guay De hecho Esta zona No la debe tener explorada Bueno Da igual Vamos Por aquí Esta zona Cada vez te sale A explorar nuevo Porque cambian Ah Pero por aquí Esto ya seguro Que es lo que hicimos Porque no me suena A la decoración demasiado Si te digo la verdad Ehm Deberíamos No vaya a ser Que nos hagan enemigos Más tochos todavía ¿Quién sabe? Au Eso sí Las rocas me han caído Perfectamente bien En la cabeza Y otra vez Vale No te matan De dos golpes ¿Verdad? No Pero es que ahora Tengo bastante mejor equipo En medio Estás forjando todo Así que A los otros fans Se nota que se mueren Se mueren mucho antes Estos Son más paquetes Sí Y eso es bueno Sí ¿Dónde están esas ragas? Que hacen daños Esos mosquitos No se pueden matar Si no te explotan En la cara Los cabrones No Son como arma No Joder Me ha reventado Un mosquito por ahí Voy 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 Te revivo Voy Podría revivir En el punto de guarda Pero Nada Te revivo yo Mancho Es que es tontería Revivir Si hay uno De los dos vivos Además el que necesita subir más aquí eres tú Ya A ver Fua Estúpidas rocas las palotas con la cabeza Es que realmente no se sube matando Se sube con misiones entonces No hay matado también tío Pero mucho menos Además aquí seguro que farmeamos y pillamos gilipolleces Sí Farmear siempre es bueno En serio este deserto no me suena Parece que hace tiempo que lo jugué pero supongo que me acordaría Santuario de algo Velocidad de ataque y el cruzando Aquí supuestamente la misión teníamos que ir siguiendo las pistas, las huellas del suelo Y eso Ah esta es Pues ha cambiado bastante entonces Sí Me ha cambiado un poco Con la aleatoriedad Tampoco de alto No ya el diseño general es el mismo pero yo creo que ha cambiado el diseño El mapa sí hombre El mapa sí Dios me encanta el ataque este de warpearme hacia la gente tío Esto pido en mojitos en barba o menos comida y lleno porque a mi me parto de una mierda Pero Vale esta lleno Vale parece que ya Parece que estos son más peligrosos No se por qué Sí un poco Pero los puedo congelar Eh dios que me han Me han atraído los cabrones Toma por culo Toma Ah no Les hago en reventilación así que Ahí dos azules Nada pero Tengo dos cosas azules Aquí hay otro muestro azul Dios tío en serio ¿Cómo me curo tanta Puta vida? No se que me he puesto pero me cura un cojón de vida O sea Ah bueno pues te habrás puesto Tres o cuatro Que me estaban quitando ciento y pico Y me estaba curando ciento y pico Y yo pero Mira Si no estoy haciendo nada más que pegar hostias Que coño No lo entiendo Algo me he puesto O a lo mejor A lo mejor nos cura vida La bendición esta rara Lo más importante Es un anillo De siete puntos de vida Al día Ligeramente vas al máximo Vaya es que ahora yo ya tengo Seicientos ochenta de vida Esto es otra cosa Espérate ¿Sabes qué pasa? Se me ha olvidado coger las dos cosas azules Que me dieron Yo también Voy a por ellas Voy a por ellas Que son buenas de vender Espérate que Parece que ha salido más gente Si Ay Dios No me tiráis bombicas Joder con las bombas La segunda habilidad no la comprendo Voy a revivirte en cuanto mate a estos bichos En cuanto las lanza Invaca cubitillas más Mágicas Que no las he visto todavía A ver Voy a por los objetos Que ahora Ahora sí Ah Creo que esta habilidad Esa mierda Que no funcionaba Los capullos Pues tendrá que poner Tendré que ponerme No son gran cosa Pero se pueden vender Tendré que ponerme